fortuna divina con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración al arcángel del amor divino al arcángel chamuel por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos en posición de rezo y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel chamuel coloco ante ti mis plegarias ayúdame a comprender el significado del amor sana las heridas que están en mi corazón amado arcángel chamuel asísteme en mis relaciones sentimentales para que sean fuertes y sinceras te pido que me ayudes a vivir siempre en el amor incondicional de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la abogada de los casos imposibles a santa marta por favor en los comentarios a este vídeo colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos nuevamente juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo santa mía santa marta me acojo a tu protección y amparo en prueba de mi afecto y fe te ofrezco esta luz que en tu honor encenderé todos los martes consuélame en las penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu casa al divino salvador intercede por mí y por mi familia para que siempre conservemos a papá dios en nuestro corazón y veamos resueltas todas nuestras dificultades santa mía santa marta te pido que tengas misericordia infinita con el favor que hoy te estoy solicitando unos segunditos para que realicen la petición a santa marta santa marta así como venciste al dragón que hoy tienes a tus pies así vence los problemas que hoy nos atormentan gracias amada santa marta por los beneficios recibidos así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 14 de marzo disfrutan de la compañía de el ángel de la curación a bulla color verde cuarzo la aventurina y el número de suerte para los cumpleaños el 60 50 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que te dan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones para los super ganadores ya que el informe lo sucedido el día domingo con los sorteos realizados en colombia todo lo que pasó el día ayer lunes en el siguiente programa el domingo ochenta y uno cero dos número ganador del pijao pijao de oro así las cuatro cifras del chito fueron entregadas por el adicta dominical en la madrugada del mismo día para el mismo día lo entrega para capricornio la pantalla entrega aquí la fecha de cuando se hizo el programa y ahí en televisión en iba aquí la señorita diciendo número ganador ochenta y uno cero dos super pleno entregado por la adicta dominical el domingo las personas que me acompañaron para recibir a crista él todos tienen el magazín el domingo el magazín el amado arcángel chamuel entrega el número ganador de la calleña día las tablas de las adictas también nos regalan esta noticia el adicta de la abundancia la fantástica noche la entrega en el signo de capricornio y el adicta cocinerita entrega el número ganador del paisita día en el signo de los agradecimientos la gloria para nuestro padre celestial por entregarnos todas estas bendiciones las recomendaciones para hoy martes paisitas caribeñas y hormiguitas de las tablas de las adictas el adicta de la abundancia y el adicta bebé del magazín de la fortuna o con el horóscopo de mar y la tabla angelical señor nomo buenos días por fanos de autorización para recibir a heladita del dólar gracias señor nomo adicta buenos días los números para república dominicana 11 25 y 32 para que reciban millones y millones de bendiciones nuestros hermanitos de república dominicana señor nomo por favor nos da autorización para recibir a heladita del tron de las cuatro gracias señor nomo adicta buenos días nos recibe con número recomendado aries 13 07 tauro recomendado 94 78 geminis 37 84 cáncer 59 81 leo 43 52 virgo 95 94 libra 31 86 escorpio recomendado 0 6 70 sagitario 64 74 capricornio 71 93 acuario 25 79 y cerramos el horóscopo del adicta del tron de las cuatro con el número de piscis 98 41 gracias señorita ada con la protección del amado arcángel miguel solicitamos al señor nomo que nos dé la autorización para recibir a monedita ya pruebas y por su cafecito bien caliente y con sí señor nuevo con pan de leche perfecto que muchas gracias por acompañarnos todos los días señor nuevo monedita buenos días los páticos a 10 22 43 tauro 80 56 geminis 55 571 cáncer 38 73 leo record que numerazo 15 80 virgo 21 72 libra 74 50 escorpio 66 80 sagitario mi número mi número mi signo recomendar también está bonito este número 01 82 capricornio 35 52 acuario recomendado 13 01 y cerramos el horóscopo de monedita con este comercio también recomendado gracias monedita por estos números piscis 0 6 31 recomendado y esperamos que estos no salgan rápidamente ganadores y de cuatro cifras monedita gracias por acompañarnos todos los martes con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números súper ganadores con los sorteos del chance y las loterías de colombia y de república dominicana al botón y suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listas las oraciones y ya están listos los números ganadores este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao y